Me fui a la orilla de la quebrada para ver correr las aguas donde yo te vi bañear Amor, pero nada remediaba, porque al ver que tú no estabas, más memoria de pesar Buscaba sobre de la arena, muy desesperado, buscaba tus huellas, pero con el tiempo ya se habían borrado El tiempo borra todo en esta vida, pero nuestro amor es todo lo contrario Porque pasan semanas y te quiero más, porque pasan los meses y te quiero más Porque pasan los años y te quiero más, y te quiero más El tiempo borra todo en esta vida, pero nuestro amor no lo podrá borrar Verdad que en esta vida se sufre ¡Ay cariño! Pasión Pasión, la que por te estoy sintiendo Más grande que el mismo cielo Y más inmensa que el mar Si tú correspondes igualmente, nuestro amor será pa' siempre Un romance sin final Seremos dos afortunados, que a través del tiempo, nuestro amor sagrado Seguirá creciendo muy desenfrenado El tiempo borra todo en esta vida, pero nuestro amor es todo lo contrario Porque pasan semanas y te quiero más Porque pasan los meses y te quiero más Porque pasan los años y te quiero más, y te quiero más Porque pasan semanas y te quiero más Porque pasan los meses y te quiero más Porque pasan los años y te quiero más, y te quiero más Porque pasan los años Porque pasan los años y te quiero más, y te quiero más Porque pasan semanas y te quiero más Porque pasan los meses y te quiero más Porque pasan los años y te quiero más Y te quiero más